Elian Quesada Thorne, la joven promesa costarricense que juega para el Arsenal. El joven de 16 años ha pasado por las academias del Reading del West Ham, del Tottenham Hotspur y actualmente está con el Arsenal. Se desempeña como lateral izquierdo o como volante en esa misma izquierda, como vengo comentando. Un jugador que como pueden ver es muy habilidoso y sinceramente veo que tiene grandes capacidades. Obviamente todavía es muy temprano para convocarlo a la selección, pero yo pienso que la federación costarricense debe hacer su trabajo contactándolo y dándole apoyo para que el joven pueda llegar a jugar con la selección de Costa Rica en un futuro. Obviamente el joven si quiere también se puede desempeñar con la selección inglesa, pero la verdad no tendría tal vez las mismas probabilidades de ser convocado que a la selección de Costa Rica. Obviamente no estoy negando sus capacidades, pero Costa Rica es la mejor opción para que Elian se dé a conocer. Un país que está necesitado de jóvenes promesas y que por dicha están saliendo, como es el caso de Manfredo Galdi siendo contratado por el Tuente. También Patrick Sequeira que lamentablemente se lesionó y se perdedará la Copa Oro, que jugó un poco con el Celta Vigo pero no se logró su contratación, aún así sigue en Europa. Como estos jóvenes hay muchos más y pienso que Costa Rica tiene de dónde escoger. Aunque la federación no haga su trabajo intentando reclutar a este joven jugador de 16 años, los aficionados costarricenses le han apoyado en varias publicaciones de su Instagram, donde le dicen que ven a Costa Rica y mensajes de motivación por parte de los costarricenses. Y bueno, esta sería la noticia del día de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. No olvides que abajo están nuestras redes sociales. Dale like y hasta la próxima.